A propósito de los CPC hay una información muy interesante. En 4 CPC va a haber asistencia y asesoría jurídica gratuita para los vecinos. Esto es muy bueno porque nos llaman tanto a nosotros preguntándonos cosas, cómo hacer, a dónde hacer. Bueno, han firmado, parece ser un convenio, la municipalidad con el Colegio de Abogados y va a haber en 4 CPC, a ver si los tengo acá anotados, en 4 CPC asesoría jurídica son el de Villa Libertador, en Palme, Arguello y Centroamérica. Vayan, consulten, ahí van a tener abogados que los van a asesorar de cómo tienen que encarar las distintas problemáticas, porque mucha gente nos llama aquí y la verdad que está bueno que lo tengan a la alcance de la mano. Está buenísimo.